La garantía de la transparencia electoral frente al constreñimiento al elector y frente a la imposibilidad de inscribirse de algunos candidatos o de poder actuar libremente en el proceso electoral del 29 de octubre sigue estando latente. 17 municipios requieren atención prioritaria en nuestro país. La financiación política en las campañas es otro de los puntos en donde estamos muy vigilantes. Tenemos un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación que está atenta con unos procuradores delegados a vigilar la financiación de las campañas políticas.